Este mes nos hemos propuesto reformar la Constitución en cinco materias. Tres ya han sido aprobadas por la mayoría calificada que el pueblo nos otorgó en las urnas del 2 de junio. La Guardia Nacional, Comunidades Indígenas y la Reforma al Poder Judicial. Esta semana, martes y miércoles, tendremos la deliberación, la discusión y en su caso la aprobación de otras dos reformas constitucionales emblemáticas, justas y oportunas. Las reformas al 123 constitucional sobre los salarios mínimos que nunca podrán estar debajo de la inflación al momento de establecerlos cada año. Y uno fundamental, el de los jóvenes, jóvenes construyendo el futuro en los que se respalda constitucionalmente a ellos, como nunca en la historia se ha hecho. No creo que haya oposición alguna que se manifieste en el Congreso mexicano. Son iniciativas que provienen del paquete de propuestas que el presidente López Obrador hizo el día 5 de febrero del presente año. Y que una vez que se votaron estas reformas, el pasado 2 de junio, estamos actuando de manera congruente con la población que nos ordenó hacer y votar estas reformas. Por eso, esta semana, previa al 1 de octubre, fecha en la que toma a protesta nuestra presidenta, quedarán 5 reformas constitucionales aprobadas, si es que estas últimas dos tuviesen el voto de las dos terceras partes. Saludos y seguiremos construyendo el México que todos deseamos, profundizando el proceso de transformación y fortaleciendo el cambio de régimen. Saludos.